Desde Francia ponen a Marcelo Gallardo en el radar de la selección de Brasil. Le Equipe puso al muñeco como candidato a su ceder a Dite, detrás de Zinedine Zidane y junto con Mauricio Pochettino. Estamos hablando de un rumor o de un bombazo internacional para el técnico más ganador del club grande de River Plate. La Navidad estaba tranquila hasta que desde Francia tiraron una bomba, algo relacionado a la final de Mundial Qatar 2022, no, aunque sorprenda. La bomba que explotó fue que Marcelo Gallardo sería uno de los candidatos a dirigir la selección de Brasil, tras la salida de Tite. El medio que lanzó la noticia fue el Equipe, que además incluyó a Zinedine Zidane y a Mauricio Pochettino como candidatos. El francés parece ser el preferido de todos, aunque también está en el radar de Francia. Zididio de Champs da un paso al costado luego de perder la final del mundo contra Argentina. Pero el nombre de Marcelo Muñeco Gallardo seduce a cualquiera y mucho más a los brasileros que lo conocen muy bien. Al margen de la información que llega desde el Equipe, parece impensado que Marcelo Gallardo asuma la conducción del Carioca. El Muñeco recientemente se despidió de River Plate tras un exento ciclo. Se encuentra descansando y sin planes por inmediato. Además, en el pasado reveló que dirigir una selección le encantaría que fuera la selección argentina. A eso se le suma que, al momento de irse de River, confesó ante su círculo íntimo que su idea era tomarse al menos 6 meses de descanso hasta asumir un nuevo compromiso. Que de todas maneras parece estar más cerca de Europa que de un combinado nacional o de Sudamérica. La verdad que esperemos las novedades en las próximas horas. Obviamente que será un gran desafío y oportunidad para Marcelo Gallardo. Ahora bien, te quiero preguntar a vos. ¿Qué pensás? ¿Te gustaría que Marcelo Gallardo vaya a la selección de Brasil? Quiero leerte en los comentarios. También te pido, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!